Estoy enojado con esos hombres vagos que no trabajan. Hay gente que tienen tanta supuestamente mala suerte que hasta al diablo le han pedido trabajo y ni el diablo le da. ¿Qué te pasa a ti, vago? Usted se está volviendo loco, eh. Convertidos que no trabajan, ni que buscando a Dios. Porque se levantan a las once de la mañana y se les mete una gana de orar en casa ajena a las once y media. Abusador, fágate a trabajar. Que Dios nos bendice a los vagos. Dios bendice a gente que trabaje. Dios bendice a los vagos. Dios bendice a los vagos. Dios bendice a los vagos. Vamos a jugar a la rosa. No te gustan los hombres que viven con su mamá, pero sí los que viven con su esposa. Ey, ey, ey. Perra envidiosa. No sé nada. Repito. No sé nada. Soy turista. Y me hospedo en la otra calle. Lo que... rafto a los vagos. Y no es muy pare larger, no. O cual votre voz. Y no es muy parecida. No sé nada. Ír. Gracias por ver el video.